En esta primera parte de hoy, en la entrevista con el experto, hoy os vamos a hablar de algo que cuanto menos va a ser curioso, aparte de que tiene muchos beneficios y a nivel pedagógico pues da mucho juego, pero seguro que no todo el mundo lo conoce y ya solo por lo atractivo que es visualmente merece la pena. Si además le sumamos todo lo demás, pues ya veréis que interesante. Y para hablar de ello tenemos a Elena Martín, ella es maestra de educación infantil, trabaja en la escuela pública, lleva desde el año 2000 trabajando con pequeños y ha focalizado mucho su trabajo con las mesas de luz, a esto me refería. Elena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros. Bueno, la primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Qué es una mesa de luz? Bueno, pues sobre todo para la gente que no sabe exactamente qué es. Bueno, pues una mesa de luz no deja de ser un instrumento, un recurso que se introdujo en educación después de la Segunda Guerra Mundial. Esto viene un poco por parte de las escuelas de Reggio Emilia, fundadas por Loris Magaluzzi. Y bueno, no deja de ser un instrumento que emite luz, enfoca luz a través de unas luces LED y que se utiliza, bueno, pues para desarrollar un montón de actividades a través de la motivación y la experimentación y la investigación que podemos desarrollar con la luz. Oye, ¿de qué está compuesta una mesa de luz? Pues mira, la mesa de luz, podemos hablar de tres instrumentos en sí, que son los más conocidos. Tenemos lo que es la mesa de luz, la caja de luz o el panel de luz. La mesa de luz no deja de ser una mesa, como su propio nombre dice, que tiene un metacrilato en la parte superior, que normalmente tiene que ser de unos 4 o 5 milímetros de grosor. Dentro de esta mesa, en el hueco que queda entre el metacrilato y la parte de madera, se introducen unas luces LED, que son las que emiten la luz. Esto se controla por un mando a distancia y tiene también un cambio de colores. Tenemos dos sistemas para tener lo que es la mesa o la caja de luz o el panel de luz. Un sistema es el que tiene lo que es claramente la luz blanca, la luz nítida, y que emite la luz directamente. Y hay otro sistema, diferente de luces LED, que el blanco es un tono un poco azulado y que se emite por la mezcla de tres colores. El rojo, el amarillo y el verde serían el que formarían el color blanco. A nivel pedagógico, Elena, ¿qué vamos a desarrollar con la mesa de luz? Bueno, pues la verdad es que cuando yo doy formación y explico un poco en los cursos que trabajamos con la mesa y con la caja de luz, pues la verdad es que siempre digo lo mismo. Podemos trabajar todas las áreas de educación infantil. A través de las actividades que realizamos con la mesa y con la caja de luz, pues llegamos a desarrollar todas las capacidades que nos llevan a los objetivos y contenidos de la educación infantil. Entonces, por supuesto, pues trabajamos con el entusiasmo, la motivación, la experimentación, la investigación, la atención, la calma que produce este tipo de actividades por el hecho de tener la luz. Y luego, bueno, pues a través de estas capacidades llegamos a lo que es los objetivos y los contenidos de la educación infantil y por eso, bueno, pues los cursos que damos de formación siempre decimos que es un recurso metodológico. Es decir, que no solo sirve para el juego libre, para realizar actividades de juego libre, sino también sirve para, a través del juego dirigido, pues el niño llega a desarrollar esas capacidades que le ayudan a obtener, pues los contenidos y los objetivos que queremos trabajar del currículo de educación infantil. Bueno, todo esto que nos estás contando, Elena, digamos que es la la base, ¿no?, de lo que es la mesa de luz, pero, bueno, viendo tu proyecto, vemos que hay un gran abanico de posibilidades con la mesa, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí. Mira, el principal elemento que trabajamos con la mesa de luz es el juego. O sea, el juego es el principal elemento que se trabaja, con el que se desarrollan todas las actividades. Entonces, todas las actividades que realizamos en la mesa de luz se realizan a través del juego, como te he dicho antes, a través del juego libre o el juego dirigido, en este caso, cuando tenemos la mesa de luz dentro de un ambiente o de un rincón en un aula de educación infantil. Entonces, no todas las actividades son libres, sino también hay actividades que son dirigidas. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar a desarrollar y a trabajar una serie de capacidades, como son el área sensorial, la grafomotricidad, la lectoescritura, la lógico-matemática, el desarrollo del pensamiento creativo. Podemos incluso trabajar el arte, la creatividad, la música. O sea, muchísimas actividades que desarrollamos a través de la magia y de la investigación y la experimentación y todos los elementos que manipulamos en las actividades que realizamos con la mesa de luz. Bueno, en el plano sensorial, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues mira, en el plano sensorial, la verdad es que la mesa de luz o caja de luz, la mayoría de las actividades que desarrollamos son todas manipulativas. Sí que es verdad que son actividades muy visuales, son actividades que estás trabajando, pues como ya te he comentado en otras preguntas, la experimentación, la investigación, la manipulación. Pero en el área sensorial en concreto tenemos varias actividades. Una de ellas es las bandejas de experimentación. Las bandejas de experimentación, pues normalmente son unas bandejas que ponemos encima, suelen ser transparentes, ponemos encima de la caja o de la mesa de luz y en ella introducimos varios elementos, como pueden ser elementos como plumas, como guijarros, como conchas, como arena, trozos de tela, pompones. Y entonces manipulamos y hacemos diferentes actividades para trabajar todo el área sensorial. Luego tenemos también la bandeja de trazo, que yo siempre digo que la bandeja de trazo es una de las principales actividades o para mí la más importante que podemos desarrollar con la mesa de luz. ¿Por qué? Porque a través de la bandeja de trazo podemos trabajar casi todas las áreas. Entonces trabajamos en el área sensorial, trabajamos en el área de grafomotricidad a través de realizar trazos con los dedos. Trabajamos en el área de lógico-matemáticas, porque podemos trabajar, realizar cualquier grafía de los números o dibujar figuras geométricas. Podemos trabajar la lectoescritura, escribiendo nuestro nombre, realizando letras, poniendo una tarjeta y nosotros copiando en la bandeja de trazo esa palabra. Entonces la verdad es que la bandeja de trazo para mí es de los elementos principales que podemos trabajar en la mesa de luz. Luego aparte, pues trabajamos con muchísimas cosas como son alimentos, incluso. En las bandejas sensoriales podemos introducir gelatina, podemos introducir lentejas, garbanzos, arroz, espaguetis, cualquier cosa que incluso se puede temir, se le puede poner varios colores, realizar incluso un arco con arroz en varios colores. Las gelatinas podemos trabajarlas con todos los elementos que se utilizan con la plastilina, todo lo que son los cortes, las tijeras, que tanto les gustan a los niños de educación infantil. Y entonces la mezclan, la tocan, ves la viscosidad. Pueden también realizar trasvases de un elemento a otro. Y todo esto, bueno, es una de las grandes cosas que se trabaja en la mesa de luz y en la caja de luz, en el área sensorial. Uno de los, bueno, de esas actividades que a mí me ha llamado mucho la atención es la Tinkertray. ¿En qué consiste? Sí. Mira, pues la Tinkertray no deja de ser una bandeja o una caja de plástico de madera que tiene diferentes compartimentos. Si es verdad que hay que decir que la Tinkertray no viene en sí de la pedagogía de Reggio Emilia, no es un elemento, un instrumento tampoco que se creó para la mesa de luz, sino es un elemento que se utilizaba más en las escuelas de Montessori y en las escuelas Walford, porque en todas estas escuelas se aboga un poco, bueno, pues son escuelas de metodologías activas, donde se aboga mucho por la libertad de experimentación en el niño y que el niño aprenda libremente a través de la observación, de la creatividad, que solucione problemas. Entonces, bueno, se ha derivado para utilizarlo en la mesa de luz. Entonces, como te he comentado antes, no deja de ser una bandeja o caja con diferentes apartados en el que tiene distintas piezas sueltas que bien pueden ser elementos naturales u objetos, que siempre deben ser cosas que llamen la atención al niño, bien de manera visual o bien de manera táctil. Entonces, pues podemos tener conchas, piedras multicolor, pepitas de colores, plumas, botones, corchos, trozos de tela, plumas, pompones de colores, todos los elementos que no dejan de ser llamativos o bien por su tacto o bien por su imagen visual. Entonces, ¿cómo se juega con la Tinder Trey? La Tinder Trey es un elemento que se ofrece libremente al niño. Tú se lo das al niño, se lo dejas a su disposición libre, sin darle ninguna pauta, ninguna noción, ninguna indicación. Y él es el que desarrolla su propio aprendizaje. Entonces, bueno, pues está muy bien porque es un elemento libre que le da un montón de posibilidades al niño, le ayuda a investigar, a tomar sus propias decisiones, incluso a solucionar sus propios problemas, porque él mismo está creando algo, a lo mejor está creando un ambiente. Hay Tinkertray de muchos tipos, a lo mejor las hay de colores, las hay más orientadas a poder crear un ambiente otoñal o a poder crear un ambiente de invierno, si tenemos todos los tonos azules o cosas típicas de la zona de frío, un ambiente marino. Hay Tinkertray que tienen animalitos pequeños de la zona marina, conchas, algas, entonces podemos tener un montón de posibilidades para utilizar la Tinkertray. Sí, es verdad que ahora las maestras hemos inventado una cosa nueva en estos últimos años, que es una Tinkertray, como si dijéramos, temática, no me salía la palabra, perdona, una Tinkertray temática. Entonces, hemos elaborado las Tinkertray que sirven para desarrollar un área en concreto. Entonces, yo, por ejemplo, en mi aula tengo Tinkertray específicas de lógico-matemática, Tinkertray específicas de lectoescritura, Tinkertray más enfocadas al arte. Entonces, por ejemplo, en las Tinkertray de lógico-matemática, pues tengo las fichas de contadores para hacer series, tengo pajitas para crear los números. En la Tinkertray de lectoescritura, pues a lo mejor tenemos también otro tipo de pajitas para crear letras, o tenemos letras pequeñitas de plástico. En la Tinkertray de arte, pues podemos tener las temperas de cristal, los rotuladores de tiza líquida, pequeños personajes para rellenar. Entonces, dependiendo de lo que quieras desarrollar, bueno, pues se nos ha ocurrido crear una serie de Tinkertray específicas específicas para ello. Elena, ahora te voy a preguntar sobre más aspectos, más actividades que desarrolláis con la caja de luz. Pero antes de nada, para que la gente no se lleve a equívocos, esto no es simplemente tengo una cajita de luz, me pongo a jugar, hay una formación detrás de ello y, bueno, hay algo muy estudiado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, me parece además una cosa muy importante a reseñar en la entrevista para que quede muy claro a la gente. Lo primero que tenemos que decir es que no es un juguete. Sí, es verdad que es un instrumento que se ha venido introduciendo en estos últimos años en la escuela, tanto pública como concertada. Antes, la verdad, es que en España era una cosa que no existía, no se trabajaba con ella. Sí que, como hemos dicho al principio en la entrevista, bueno, pues viene de las escuelas de Reggio Emilia de Italia y allí se trabajaba muchísimo. Incluso están las personas un poco más específicas, como si dijéramos que son los atelieres, que trabajan un poco toda la pedagogía de la luz. Aquí en España eso no existía, pero en España la verdad es que desde que se ha introducido tenemos que tener muy claro que la mesa de luz es un instrumento que nos ayuda a obtener algo, que nos ayuda a llegar a ese fin, que no es un juguete, que no se le puede dejar al niño solo y que tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la higiene visual. Tenemos una serie de normas o recomendaciones que tenemos que tener claras. Por ejemplo, con la mesa en la caja de luz no debemos de trabajar nunca a oscuras, totalmente. Si es verdad que cuando quieres realizar una actividad muy motivadora, como es contar un cuento, como es sorprender con algún tipo de actividad, sí que podemos poner la luz un poco tenue, pero con los niños pequeños no debemos de trabajar. No deja de ser un foco que va directamente a la luz. Aunque sí que el año pasado se hizo un estudio en la Universidad de Ortalmología de Murcia y se demostró que las luces LED no dañaban a los niños, a sus ojos, pero no debemos de tener más de 20 minutos, media hora, las actividades que realizamos con la mesa en la caja de luz. Y sí que sobre todo la persona que la utiliza pues debe de estar muy formada y muy informada sobre cómo trabajar con ella. Y luego también una cosa que quería dejar claro, no soy la única maestra, por supuesto, que trabaja con la mesa de luz. Hay otras muchas maestras y todas decimos lo mismo. Últimamente por las redes sociales, por internet, estamos viendo muchísimas mesas de luz que se están construyendo con cajas de plástico, con fluorescentes, con luces de Navidad. Y la verdad es que, bueno, pues sí que somos un grupo un poquito amplio de maestras, de guías y asistentes Montessori y Reggio Emilia que trabajamos con la mesa de luz. Y entonces pues es verdad que nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos cómo hay gente pues que no se forma lo suficiente y que es capaz de exponer estas no mesas de luz, por llamarlo así, a los niños con el peligro que puede ocasionar en su visión. Bueno, pues eso que quede muy claro, que no hay ningún juguete y que hay una formación para poder utilizar las mesas de luz y que no todo vale. Elena, la luz negra es, para aquellos que no la conozcan, pues la típica luz que hemos visto siempre en discotecas donde todo se ve en lo blanco fluorescente. Eso es la luz negra. Eso también da muchas posibilidades, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí. Bueno, ahora mismo además se puede ver muchísimo en las redes sociales, es un auge, o sea, es un boom. Lo que es la luz negra y la luz ultravioleta, que utilizamos mucho últimamente en las escuelas con las linternas de luz ultravioleta, ya no solo lo que es la luz negra en las mesas de luz. Como he comentado al principio, la mesa de luz emite una luz blanca, que también podemos cambiar con el mando y convertirla en luces de colores, pero para tener la luz negra tenemos que tener otro sistema, ¿vale? Sí que existen unas luces LED, pero no todas las mesas de luz o cojas de luz llevan el sistema de luz negra. O sea, cuando compramos una mesa de luz, si nosotros queremos que tenga esa función de luz negra, tenemos que preguntar si la tiene o tenemos que pedirla, ¿vale? Porque si no tendría solo la función de luz blanca o de luz de colores. Pero lo que es la función de luz negra son otras luces LED diferentes que tendría que llevar esa mesa o caja de luz. Y la verdad es que son actividades que motivan muchísimo a los niños, que llaman muchísimo la atención, que no solo brilla en la oscuridad lo que es las prendas o la luz blanca, sino principalmente lo que brilla es la luz fluorescente. O sea, cualquier material fluorescente es el que brilla y el que produce ese efecto tan maravilloso. Si es verdad que, al contrario, como he dicho antes, todas las actividades que realizamos con la luz negra sí que hay que realizarlas a oscuras, porque si no, no se vería esa magia y esa maravilla. Entonces, bueno, en el aula realizamos muchas actividades, pues mira, con cartulina fluorescente realizamos personajes, figuras geométricas que montamos una sobre otra y hacemos colas o hacemos algún muñeco o incluso algún personaje de algún cuento, lo hacemos con cartulina fluorescente y la verdad es que la actividad pues es muy llamativa. Luego también utilizamos, hacemos dibujos con rotuladores fluorescentes, con pinturas fluorescentes, todo eso lo podemos hacer en la mesa de luz. Y luego últimamente también hay varios autores y varios cuentos, pues por ejemplo, ahora mismo se me viene a la cabeza te puedo decir Olga de Dios, por ejemplo, pues ha sacado dos libros, uno de ellos es Leotolda y el otro es Que bigotes me pasa y la verdad es que esos dos cuentos están hechos todo con fluorescente y se pueden utilizar perfectamente para realizar actividades en la mesa y en la caja de luz. Oye, te he preguntado por unas pocas actividades pues en el caso de la luz negra a nivel sensorial, pero bueno, a grandes rasgos porque nos podíamos tirar aquí hablando muchísimo tiempo. Hay muchas otras utilidades, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Como te he comentado, bueno, pues podemos trabajar lo que son todas las áreas. Entonces, puedes trabajar, pues mira, desde el juego libre, en el que se utilizan construcciones, vasitos de colores, cualquier elemento de la tinker tray, todos los elementos sensoriales donde utilizo, pues, las piedras de colores, los fijarros, las conchas. En el área de lógica matemática, pues que podemos realizar desde un tangrán hasta feriar elementos, clasificar, seleccionar. seleccionar, tenemos incluso, podemos realizar siluetas con los números y rellenarlas con los contadores. En el área de lectoescritura, pues como te he comentado antes, tenemos alfabetos móviles, realizamos autodistados, escribimos en la bandeja de trazo, rellenamos también letras, escribimos en la propia mesa de luz o en la propia caja de luz con los rotuladores de tiza lígida. Tenemos también, pues, actividades para la grafomotricidad, donde las desarrollamos con la bandeja de trazo, con plantillas incluso. Y luego, pues, podemos trabajar también cualquier tipo de cuento o bien en sombras, teatro de sombras, marionetas, la luz negra o cualquier cuento que te puedas imaginar o se puede realizar para contarlo en la mesa de luz y siempre es mucho más llamativo. Podemos trabajar, pues, todo lo que es el arte reproduciendo cuadros, creando nuestros propios cuadros, con los rotuladores de tiza, con las témperas de cristal, infinidad de cosas. Y luego, incluso, podemos trabajar cualquier proyecto o cualquier unidad didáctica que nosotros estemos trabajando, podemos llevarla a la mesa de luz o a la caja de luz y entonces, pues, podemos trabajar las emociones con plantillas, con las caritas, con la cirueta, le ponemos encima el color, dependiendo de la emoción, de cómo estemos ese día. Podemos trabajar los animales, con cualquier silueta de animales, podemos trabajar el cuerpo humano, con las radiografías, por ejemplo, las radiografías, llama muchísimo la atención el cómo se ve una radiografía en la mesa de luz, no deja de verse igual que la ve el médico cuando la pone en su cajita de luz, también en la pared, y la verdad es que eso les llama muchísimo la atención a los niños. Y luego, sobre todo, la libertad, la libertad de acción. El niño es el creador de su propio aprendizaje, es el que él mismo desarrolla sus actividades, experimenta, investiga, crea y al final no deja de ser un recurso que es maravilloso por todas esas cualidades. Oye, Elena, ¿cuáles son los materiales necesarios? ¿Hace falta mucho presupuesto? ¿Las hay de todos los precios? ¿La podemos fabricar nosotros? ¿No podemos? ¿Qué recomendación nos das? Bueno, pues aquí la verdad es que hay un abanico de posibilidades. Sí, es verdad que no nos vamos a engañar y es una cosa que es para todos los gustos. Sí, es verdad que, como hemos dicho, aunque haya un abanico de posibilidades, tenemos que tener muy claro que aunque la fabricemos nosotros, que por supuesto que la podemos fabricar nosotros, de manera artesanal, pero tenemos que estar muy informados de cómo se debe de hacer, de qué LED debe llevar, de qué metaclato tenemos que poner, qué potencia tienen que tener esos LED y cómo se realiza lo que es en sí por dentro la caja de luz. Entonces aquí, como si dijéramos, te hablaría de dos cosas. Una es la primera, los materiales y otra, por otro lado, sería la mesa o la caja de luz. Entonces, bueno, por no extenderme mucho, si es verdad que las mesas o cajas de luz o paneles de luz podemos encontrarlos en tiendas de material didáctico infantil y por internet. Entonces, hay muchas personas que son artesanas de la mesa de luz. Aquí, por ejemplo, me gustaría nombrar a Montessori en tu casa, que es con la persona que, con Ainhoa, la persona que yo me formé hace años y que me introdujo un poco en este mundo de la luz. Y bueno, pues son personas que crean, elaboran mesas y cajas de luz y las venden por internet. Entonces, como ella, hay más personas. Y luego, sí que hay un montón de tutoriales de todo tipo, hay incluso ya libros, donde te viene muy bien explicado cómo se realiza una caja, una mesa de luz. Las cajas de luz se hacen con cajas de vino o por lo menos de esa forma, ¿vale? No tiene por qué ser una caja de vino en sí, pero sí que es esa forma de caja de vino con una tapa que se corre, se le puede poner un asa y las cajas de luz son así. Y luego, las mesas de luz normalmente se hacen con unas mesas que tengan mínimo un grosor, o sea, un espacio para poder abrirlas introducir aquí las luces de luz. Normalmente la gente sí que las hace con mesas de Ikea, con la mesa de Ikea es lo más típico. Y luego, en cuanto a material, por irnos a la otra parte de la pregunta, en cuanto a material, bueno, pues el material la verdad es que hay dos tipos, el material que tú puedes elaborar, el que tú puedes hacer tipo manualidad, como si dijéramos si tú te elaboras en tu aula o en tu casa, y el otro material de tipo comercial. Si es verdad que el material comercial es muy caro, es bastante caro, hay muchísimas tiendas también que se dedican a vender material para la mesa de la caja de luz, cualquier tipo de material de tipo traslúcido es el que sirve para la mesa de luz, y bueno, tenemos desde material, pues desde los espejos que se utiliza también para los espejos de tres partes para trabajar en la mesa de luz, tenemos construcciones, tenemos contadores, tenemos botellas sensoriales, tenemos infinidad de materiales, construcciones, muchísimas cosas para trabajar. Y luego tenemos todo el material que elaboramos, que eso sí que es también para hacer una tesis, porque nos llevaría un buen rato explicar todo, pero bueno, por resumir, sobre todo para la gente que no conozca cómo se elabora el material, pues se elabora con acetato, con transparencia, con acetato de colores, con transparencia, con papel celofán y con los polipropilenos, ¿vale? Con el plástico de polipropileno, con todo ese material, es con el que elaboramos material para la mesa y la caja de luz. O bien lo dibujamos del mismo material, o bien lo imprimimos directamente en las impresoras, hay transparencias especiales para poder imprimir o bien en láser o bien en inger, que eso sería también para otra conversación y la verdad es que material hay muchísimo. Y si es verdad que aquí por último, bueno, pues me gustaría destacar, si es verdad que no es necesario gastarse muchísimo dinero para trabajar con la mesa de luz, hay muchísimas posibilidades. Si tú tienes tiempo, puedes elaborar material, pues por supuesto que es muchísimo más barato y siempre además estará elaborado por ti la satisfacción pues es mucho mayor. que tú dispones y puedes económicamente gastarte ese dinero, pues la verdad es que también hay materiales comerciales fabulosos. Si es verdad que una vez que trabajas con ella, sí que hay ciertos materiales pues que es imposible elaborarlos, por ejemplo, un tipo de construcciones o los contadores, hay ciertas cositas que sí que es necesario comprarlas. Y luego, en cuanto a precios, me preguntabas también, si la elaboras tú mismo una mesa de luz, te puedes salir desde unos 85-90 euros y luego pues de ahí para arriba. De ahí para arriba tenemos desde 90-100 hasta 300 euros o más puedes encontrar mesas de luz. Bueno, pues como curiosidad te comentaré, Elena, yo he estado dando clases de fotografía y seguro que a tus alumnos no les va a pasar cuando en el futuro les puedan dar una clase de fotografía y les enseñen una diapositiva o un negativo fotográfico, cosas que parecen, bueno, que pertenecen ya al siglo pasado y que yo se lo enseñé a mis alumnos y se quedaron alucinados, como si estuviesen viendo algo de otro mundo y para lo que era necesario seguro que tú lo conoces perfectamente pues una caja de luz para poder visionar en todos los estudios fotográficos había una caja de luz para ver los negativos o las diapositivas y estaban alucinados, así que me imagino lo alucinado es que estarán tus alumnos en clase y esto me sirve para preguntarte por los beneficios después de tu experiencia ¿cuáles son los beneficios de trabajar con la mesa de luz? Sí, bueno, pues la verdad es que yo en estos tres cursos que llevo trabajando lo que es in situ lo que es la realidad tal cual porque bueno, una cosa es estudiarlo, aprenderlo y otra es trabajar con los niños yo bueno, pues tengo trabajo con niños de tres a seis años y ahora mismo he trabajado ya a las tres edades con la mesa y la caja de luz empecé el año que yo comencé comencé en cuatro luego pasé a cinco años y este año estoy trabajando con ella ya con los alumnos de tres años y la verdad es que las las ventajas y beneficios son muchos para mí el principal es la motivación la motivación la emoción como lo quieras llamar el entusiasmo es el principal ingrediente que tiene la caja de la mesa a través de esta emoción de esta motivación de este entusiasmo que produce todas las actividades de esta sorpresa incluso porque muchas veces les ves que es que te abren la boca de sorpresa y les oyes que les llama muchísimo la atención entonces bueno pues a través de todo esto de la motivación llegamos al aprendizaje si es verdad que sin motivación no hay aprendizaje eso está claro y si lo hubiera sería un aprendizaje totalmente memorístico y totalmente forzado entonces al trabajar con la mesa de luz pues despertamos la curiosidad entonces ellos lo primero se despiertan el entusiasmo la motivación a continuación la curiosidad de que es esto que puedo hacer con esto a donde me va a llevar y toda esta curiosidad y toda esta motivación es lo que activa en el cerebro la atención y a través de esta atención llegamos al conocimiento y al aprendizaje claro que para llegar al conocimiento y al aprendizaje está por medio de todo esto la acción o sea la acción que realizamos a través de toda la manipulación la experimentación y la investigación que hemos venido desarrollando durante toda la contando durante toda la entrevista y luego bueno para mí la verdad es que la segunda y fundamental característica también que tiene la mesa de luz es que casta totalmente la atención de las actividades que estés realizando o sea yo he visto como hay niños por ejemplo en el nivel ya de 5 años que están un poquito ya introduciendo con el tema de la lectoescritura que hay muchos que rechazan el hecho de ponerse a escribir o a leer porque les cuesta porque no les gusta porque cuando tú realizas una actividad en una ficha y en un papel muchas veces para ellos es mucho más costoso y he visto como hay niños que no gustándole todo el tema de la lectoescritura a la hora de realizarlo en la mesa de luz totalmente su idea cambiaba les gustaba eran capaces de abstraerse de todo lo que tenían alrededor y ponerse a realizar esa actividad con un entusiasmo y un interés fabuloso pues seguro que si yo por lo menos en mis propias carnes si hubiese tenido este tipo de instrumentos para aprender seguro que las clases hubiesen sido mucho más divertidas Elena muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil y te esperamos pronto para seguir hablando de este y otros muchos temas muchísimas gracias a vosotros y espero que que os haya abierto un poquito la curiosidad sobre esta pedagogía tan maravillosa que es la pedagogía de la ley un fuerte abrazo vale igualmente gracias el Rincón de la Educación Infantil la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles de la Asociación Infantil de la Asociación Infantil de la Asociación Infantil